Peña Nieto prohíbe usen celulares en fiestas donde él asista Hace una semana se hizo viral un video entre Peña Nieto, su novia y una mujer la cual ya todos conocen, en la cual al ritmo de la música se veía como nuestro expresidente se la pasaba de una manera increíble, bailando y con algunas copas de más. Tras dicho video se hicieron memes, comentarios, se habló de quién era la mujer acompañante de esta pareja, un poco más sobre la vida de Tania Ruiz y el cómo se divierte Peña Nieto ahora, y es que dicha situación fue la celebración del cumpleaños del abogado Juan Collado, quien acostumbra invitar a Peña Nieto y a su novia Tania Ruiz a todas sus fiestas, y a raíz de eso se dice que Peña Nieto prohibió que en sus próximos eventos de este tipo exista la posibilidad de que alguien pudiera hacer mal uso de sus teléfonos, por lo tanto prohíbe el acceso a ellos, principalmente con el fin de evitarse filtren nuevos videos de él o sus relaciones. Quizás un poco exagerado, pero muchos se preguntan del por qué tomar medidas extremas, ya que quizá el expresidente acostumbra hacer espectáculos como el que nos mostró, o mejor aún, cosas peores. O tú, ¿qué opinas? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.